¿Qué es la Ginecología Infanto-Juvenil? Me pareció muy importante el espacio que en el marco de este Congreso se le brindó a la Ginecología Infanto-Juvenil. Y en el transcurso de estos dos días se han hablado de muchos temas y muchas patologías. Pero creo que es interesante poder pensar y reflexionar acerca de los sujetos portadores de esas patologías. Por eso es que me voy a referir a las características de los adolescentes y jóvenes del 2012 y cómo esto impacta en la sexualidad. Una de las primeras preguntas que me hacía cuando pensaba este tema es Los niños, adolescentes y jóvenes, ¿cuánto cambian con el curso de una generación? Hemos pasado de la generación del baby boom, aquella que fue después de los nacidos, después de la Primera Guerra Mundial, sus hijos que fueron la generación X, un tanto apáticos, indiferentes, inconformistas, rebeldes, y los actuales, que son la generación Y, que son los jóvenes que tenemos ahora, y los más chiquititos que son la generación Z. En realidad estamos viviendo importantes cambios, cambios sociodemográficos, cambios que tienen que ver con la educación, con lo laboral, en la familia, y también los cambios tecnológicos, y todo esto cómo influye en la sexualidad de nuestros adolescentes. Estamos asistiendo a la primera camada de tantos jóvenes de todas las generaciones en la historia de nuestro mundo. Hoy somos alrededor de 7.000 millones de personas en todo nuestro planeta. 1.200 millones son adolescentes, entre 10 y 19 años. Cuando le sumamos los jóvenes y los niños, totalizan la mitad de la población del mundo. Para el año 2050 vamos a ser más o menos unos 9.000 millones de personas. Muy cerca de la capacidad que nuestro mundo puede albergar. Ahora, si nosotros vemos, esta población no está homogéneamente distribuida. Por eso cuando nosotros pensamos y hablamos de adolescentes y jóvenes, tenemos que diferenciar y pensar que en este espacio, en este campo social, hay diferentes grupos conformados por diferentes factores que hacen a las diferencias. fíjense ustedes que en azul es la población que vive en los países más desarrollados y en verde los países menos desarrollados. La proporción es alrededor de 1 países desarrollados, 9 países menos desarrollados o subdesarrollados. El año pasado, a fin de año, se publicó el mapa mundial del hambre, que es del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y tenemos un millón de personas que viven desnutridas en este mundo. Y vemos diferencias. Fíjense ustedes que los países que están en celeste, entre los que estamos nosotros, tienen un 5%, menos de un 5% de desnutrición. El amarillo, entre un 5% a un 9%. En el anaranjado, Perú, Ecuador, entre un 10 y 19%. En rojo, ya es entre el 20 y el 34%. Y fíjense ustedes que tenemos Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Haití. De América Latina son los países que más de nutrición tienen. Y en Bordeaux, que vemos África, ahí va hacia nuestra mirada, más del 35%. Esto es importante, porque el hambre causa más riesgos a la salud que la malaria, que el SIDA, que la tuberculosis, todas juntas. Un 70% de nuestros niños, adolescentes, pobres del mundo, viven en áreas rurales. Y bueno, estos chicos tienen mucho menor acceso a lo que es la educación, la salud, aspectos laborales. Y también, obviamente, a juegos, a juguetes. O sea, su proceso de socialización es totalmente diferente. La actividad laboral es muy importante, porque el trabajo abre un abanico de posibilidades para uso, consumo, a todos nuestros jóvenes y adolescentes. Hace muy poco tiempo, este año, la Organización Internacional del Trabajo, advirtió sobre una generación de trabajadores jóvenes, marcada por una peligrosa mezcla de alto desempleo, de inactividad y de trabajo precario para países desarrollados. Pensemos hoy lo que está pasando en Europa, en España, fundamentalmente. Y además, para nosotros, los países en desarrollo, un aumento de trabajadores pobres. Siempre me cuestiono cuántos jóvenes tenemos que están contratados y que, con lo que ganan, no alcanzan para cubrir la canasta básica. Entonces, estamos hablando de que son trabajadores pobres. América Latina y Caribe, la participación laboral de los varones es casi un 63%, mientras que de las mujeres es de un 42%. Y cuando pensamos en desempleo, es del 11% y del 18%, respectivamente. ¿De qué habla esto? Que hay una inequidad de género. Participan mucho más en el trabajo los varones y están mucho más desempleadas las mujeres. La educación es otra variable que es importante de analizar porque estamos asistiendo a cambios. Los chicos, más del 90% piensan que con la educación media no es suficiente. Y además, otro alto porcentaje, consideran que pagar por los estudios es complicado o muy complicado. Esto hace muy poquito que se publicó en el 2012 y nuestro país es uno de los países de la región, estamos hablando de América del Sur y Central, con más baja tasa de graduación en la escuela media. Esto es algo muy grave. Solo un 50% de los estudiantes accede a este título. Y por las pruebas internacionales, de ese 50%, la mitad, a pesar de que acceden al título, entienden lo que están leyendo. Además, en nuestro país, en el primer año, el 58% de los estudiantes, cuando ingresan a la universidad, dejan o cambian de carrera. Y a su vez, hay un 30% que desertan totalmente de la universidad. El año pasado, el CEP, el Centro de Estudios de Políticas Públicas, hizo, en conjunto con el BID, una investigación en adolescentes y jóvenes de Argentina y de Chile, pero además, más de 6.000 jóvenes. Investigaron y encuestaron a más de 1.200 empresarios de Argentina, Chile y de Brasil. Así, ¿qué opinaban los empresarios cuando estos chicos llegaban a las diferentes empresas? Que no llegaban preparados, que no saben cumplir horario, que no saben identificar un problema ni comunicarlo a sus jefes, que no saben trabajar en equipo. Pero, dicen ellos, los buenos son mucho mejor que los de hace 20 años. Son más creativos y flexibles. El único problema es que a veces no se pueden adaptar a la organización y a las normas de la organización. Estas carencias socioemocionales en el trabajo se reflejan en que en nuestro país, el 65% de los jóvenes no pasan más de un año en un mismo empleo. Otra variable importante a tener en cuenta es el tema de la familia. Hemos asistido a cambios estructurales en la familia, diferentes tipos de familia, más allá de la nuclear, después ensamblada, extendida, el matrimonio igualitario, las familias monoparentales, y también en cambios en la función, o sea, cambios en los roles. Pero hoy estamos asistiendo a otra cuestión. Antes hablábamos del síndrome del nido vacío. Hoy hablamos del síndrome del nido lleno. ¿Lleno de quién? De adolescentes eternos o de Peter Pan que no se quieren ir de la casa. Y donde hay una generación de adultos mayores que tienen que sostener a estos chicos que no se van y a sus padres, es como que es una generación sandwich. Y ahí se arma toda una guerra. Estas familias, esto se ve cada vez con más frecuencia en nuestro país y en el mundo también. Bien, fíjense ustedes, esto es un aumento de los jóvenes que viven en hogares multigeneracionales. En el 1940, un 27% de los jóvenes quedaban viviendo con los padres. Esto bajó en el 1980 al 11%. Yo me preguntaba, ¿qué pasó acá? Eran los jóvenes de la generación X, los inconformistas, los rebeldes. Yo me voy de mi casa, ganaban el bolsito y se iban. Pero fíjense que en el 2010 esto aumentó. Y en esta última investigación del 2012, prácticamente alrededor de un 40% de los jóvenes siguen viviendo en los hogares. También tenemos otro tipo de familia, que son las parejas DIM. Generalmente se unen, algunos se casan, son profesionales, les gusta seguir capacitando, se manejan muy bien el inglés, leen los diarios en inglés, les gusta comprar el shopping, les gusta viajar al exterior, se siguen capacitando, 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 pero los dos ganan mucho, tienen doble ingreso, pero deciden no tener niños. Esto es una tendencia que también se está dando con cierta frecuencia. Acá estamos pensando, los más chiquititos, las adolescentitas de 13, 14 tienen hijos. Y estos que están llegando a esta edad, algunos no tienen y otros deciden tener cuando ya tienen más de 40 años, donde su vida reproductiva ya es como que sus ovarios ya están dejando de funcionar. El consumo es muy importante para todos los jóvenes. El 70% de los chicos se siente mejor cuando coincide con los amigos acerca de qué comprar, qué comer, a qué jugar, qué ponerse, cómo vestirse, a dónde ir. Esto es una característica de los adolescentes y los jóvenes. Pero hoy hay un grupo que es una subcultura que son los hitters, que es la moda de no estar a la moda. Se visten de otra manera, usan anteojos retro, carteras vintage, tecnología de última generación, los perones se ponen sombreritos, remeras, sacos, pantalones chupines, andan en bicicleta, andan en motos, scooter, les encanta ir a los bares de los barrios donde les sirven la soda con el sifón y la jarra de pingüino que tiene vino. Bueno, esto también es una tendencia que va en aumento. Tomamos otra variable que es el tema de la salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambios estamos viendo? Bueno, uno que es muy importante es el consumo de sustancias. Esto es una encuesta, esto es de UNICEF. El 77% de los adolescentes menores de 18 años, dice UNICEF, probó alguna bebida alcohólica. Mientras tanto nosotros, la mitad de los estudiantes entre 14 y 18 años toma alcohol. ¿Quiénes son los que más toman? Los más chiquititos, los de 14 años. Hacen la previa, las mujeres prácticamente triplicaron el consumo, esto es de la última encuesta de Sedronar. Y bueno, viene el binge drinking, ¿qué es esto? Es un consumo masivo de alcohol, 60 gramos de los varones, 40 las mujeres en un lapso de no más de 3 horas y entran en un coma alcohólico. Obviamente que esto, ¿qué produce? Daño a nivel cerebral, daño que es irreversible. Fundamentalmente, en los lóbulos frontales y en el hipocampo. Ese garrillo, por suerte, ha disminuido, si bien un 18% termina la escuela como fumador, ha disminuido la frecuencia de utilización, pero ha aumentado el consumo de marihuana y de otras drogas. Y de otras drogas, y a su vez, de esas mezclas, de esas jarras atómicas que ellos hacen, que también produce bastante daño. Los accidentes son la primer causa de muerte en nuestros jóvenes y fundamentalmente por la utilización de la moto. Yo creo que esto es una imagen que la vemos en todos lados. Si los chicos no usan casco, pero los adultos tampoco usan casco. Nosotros en Santiago del Estero, en febrero de este año, 1924 motociclistas accidentales colapsaron en el hospital de referencia. Claro, en la época del carnaval todos toman, nadie usa casco y vienen los accidentes. Otro tema dentro de la salud que es muy preocupante y que tenemos muchos casos en todas las provincias, en algunas más, es el tema del suicidio. En nuestro país, el 22% de las personas que se suicidan son adolescentes y jóvenes. Esto no es poco, tenemos el caso de los últimos, de las chicas salteñas. Jujú y Salta, dentro de las provincias del norte, y las provincias del sur, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, son quienes más tienen suicidio en adolescentes. Pero nosotros en Santiago del Estero es altísima la consulta por intento y a su vez aquellos adolescentes que consumen el suicidio. Fíjense ustedes que estos chicos que se suicidan, el 84% no recibió ningún tipo de tratamiento. Tenemos los lineamientos para la atención del intento de suicidio en adolescentes que está espectacularmente bien. Realmente cuando uno lo lee, si cumple con esas directivas, puede llegar a evitar muchos problemas en nuestros chicos. Hay otros problemas en salud, que solo lo menciono porque va a hablar la doctora Juana, pero la obesidad infantil creció del 15 al 22% en los niños de 6 a 11 años. Y afecta a más de 12 millones y medio de jóvenes en América. Pero hay otros trastornos en la conducta alimentaria. Traigo aquí la Barbie porque es mucho lo que se habló. La Barbie no tiene la culpa de nada. La Barbie no es causa de esto. La Barbie es efecto de lo que pasa en las pantallas, en la pasarela, lo que pasa en la calle. Algo que me llamó la atención, esto es una investigación de abril de este año de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, donde nos informan que los jóvenes que están solos están muy mal alimentados. Más del 75% de los universitarios consumen menos calorías que las recomendadas. Y esto que lleva a desnutrición, a anemia, a obesidad a veces, a trastornos de tipo inmunológicos. Y además, el año pasado, se cumplieron ya 30 años del descubrimiento de SIDA. Sin embargo, unos 2.500 jóvenes, entre 15 y 24 años de todo el mundo, contrae SIDA cada día. SIDA y después todas las otras ITS que ya han mencionado en el curso de esta mañana y ahora, Gabriel. Las tecnologías es algo muy importante. Toda la vida el hombre se asoció al uso de las tecnologías. Y nos encantó siempre. Desde la invención del fuego, la rueda, todo el tema de la imprenta, decían qué van a hacer las personas cuando vayan a escribir, qué va a pasar. Bueno, los chicos, ¿qué consumen fundamentalmente? Televisión, celular y computadores. Y si es algo que tiene todo junto, mejor. La televisión, los adolescentes miran 11% más de televisión que en el 2007. Están más o menos alrededor de dos horas por día. Por ahí se discute que quién tiene que educar sexualmente, que la escuela, que la familia, que se yo. Los medios de comunicación pasaron a ser uno de los educadores sexuales más importantes de nuestros jóvenes. Esta es una imagen que la vemos incluso en nuestra consulta. Uno la llama a los chicos y están escuchando música, que en el 80% de los casos es programada por ellos mismos. A veces ponen fuerte la música, entonces un concierto de música en el espacio de las consultas. Y el teléfono celular, ya algo se habló esta mañana, el 28% de los adolescentes entre 2 y 15 años preferiría quedarse sin internet y televisión antes que sin su teléfono. Ya esta mañana la doctora Lu, que es el apellido, ella habló sobre esto. Y bueno, hay nuevos hábitos móviles. Realmente se está haciendo que con el celular se pueda hacer todo. Se pueda comprar, mirar avisos, usar el teléfono mientras se hace otra cosa, pero apareció esto. El 71% de las personas se siente muy mal cuando sale y se olvida o no lleva su celular. Eso se llama nomofobia. No móvil y foma. Claro, a medida que vamos teniendo nuevas tecnologías van apareciendo nuevas cosas. Y bueno, Internet, ¿qué les puedo decir de Internet? Muchísimo. Fíjense ustedes que aquí hay una mamá que está embarazada, aquí hay un bebé que es un cuerpo que se gesta dentro de otro cuerpo y que interactúan. Y que generan un vínculo, que es un proto-vínculo, es un vínculo primario. Ese bebé le transmite cosas a la mamá y la mamá es bebé. Pero ese bebé y esa mamá están dentro, dentro de un grupo familiar, que también están interactuando. Y ese grupo familiar a su vez está en un contexto más amplio de instituciones. Y a su vez dentro de un contexto socio-histórico. Por lo tanto, ese contexto socio-histórico está actuando sobre ese bebé. Ese bebé está consumiendo Coca-Cola y está consumiendo papas fritas de McDonald's. Y a su vez, dentro de la panza de la mamá, está viendo el mouse y está queriendo agarrarlo. Y cuando nacen, todavía no se pueden sentar, deben tener tres meses, los papás los sostienen y ya se están conectando a la máquina. Este bebé ya tiene un poquito más de autonomía y está solo arriba de la cama. Este ya lo sentaron en la silla. Fíjense este que se bañó, no se secó y mojado, se fue corriendo a jugar a su computadora. Y esta que ya hizo el doctorado en Ciencias de la Información y le está enseñando a la hermanita cómo se maneja Internet. Y así llegamos a este grupo que tiene muchísimos nombres. La generación Einstein, la generación neo, interactiva, multimedia, como quieran llamarle, la 2.0. ¿Qué características tienen estos chicos? Son la primera generación digitalizada de la historia. Conocen como nadie las reglas del marketing. Leen la prensa como periodistas. Miran películas como semiólogos. Analizan aluncios como verdaderos publicistas. Son más rápidos, son inteligentes, son más sociables. Cuestionan la autoridad. Y eso no es malo, eso es muy bueno. No como nosotros que nos decían hace esto y hacíamos. Son prácticos y críticos. Son productores y consumidores de información. Ustedes piensen cuando decían, ¡Ay, pero qué va a pasar a estos chicos que van a estar aislados, que no van a saber leer, que no van a poder escribir! ¡No! En los blogs escriben de todo. Y eso no es malo. Cultivan nuevas formas de socialización. Se mueven en el ciberespacio sin pedir permiso a los mayores, porque los mayores, obviamente, no entendemos muchas cosas. Y para lograr su independencia, estos sí dependen de las nuevas tecnologías. Esto tiene sus pros y tiene sus contras, que después lo vamos a analizar, porque me parece que el tiempo no me va a alcanzar. ¿Cuáles son los valores? ¿Han cambiado los valores? ¿Los que nosotros creíamos que ellos tenían? ¡No! ¿Cuáles son? Uno. La autenticidad. El ser ellos mismos. Eso es uno de los valores que priman para ellos. ¿El respeto? ¿A qué? ¿A la autoridad? No, señores. A la autenticidad. Ellos el respeto lo otorgan. Si la persona que tiene la alfente les parece que es fiable, confiable y puede, le van a otorgar la autoridad. Si no, no. Contribuyen al desarrollo personal y además, estos dos valores últimos, la popularidad y el ser vistos, es muy importante para ellos. Y las redes sociales, que también se habló esta mañana, nosotros como país lideramos el uso en América Latina. Es más del 60% durante el 2012. Fíjense ustedes que en nuestro país, 10.7 horas por día estamos conectados a las redes. Y en el ranking, este top ranking, estamos en el segundo lugar entre los cinco primeros. ¿Qué les parece? El 53% de los adolescentes preferiría perder el olfato antes que dejar las redes sociales. Y acá dice, Pablito, le dice el papá, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos del fin. Me gustaría saber más sobre vos. Entonces le dice, ¿cómo no, hijo? Lo que le ven, lo que le ven, es Pablito.com. Y acá el perro dice, hoy por hoy, si no tenés tu página en internet, no existís. Y ese no existís, que está en un chiste, es muy importante porque los chicos construyen su identidad interactuando con las tecnologías. Y esto, esta mañana lo escuchaba la doctora Luque, y es verdad, ellos suben, escriben, suben fotos y están esperando ver qué imagen le devuelven los otros. Sin una de las preguntas de esta etapa, ¿quién soy yo? Fíjense ustedes que el 44% ha mentido su edad. Miten la edad, el color de ojo, el sexo, eso les permite construir identidades paralelas y probarse cómo se sienten antes de que terminen de conformarse como adultos. Y además, un 30% compartió su contraseña. No hace mucho viene una mamá con una nenita de 11 años, pero venía la mamá, se hace el Papa Nicolau. Entonces, la mamá estaba detrás del biombo, y la nena en un momento me dice, doctora, ¿tenés compu? Entonces, yo la miro y le digo, yo sí, ¿y vos? Entonces, la mamá que estaba en la camilla empezó, bueno, mire, doctora, nosotros no le compramos porque no queremos que la nena se conecte a internet, porque vaya a ser lo que va a ver, lo que va a aprender. Entonces, como yo vi que la nena, la actitud de la nena que estaba en la camilla, le digo, ¿y por qué me lo preguntás? Entonces, la nena me mira y me dice, porque quiero ver tu face. O sea que la nena se conectaba con una contraseña de una amiga, ¿sí? Bien. Y llegamos a esto, al multitasking. Estos chicos, mientras están conectados a internet, están leyendo el libro de historias, están mandando mensajitos, están chateando, están atendiendo el celular, están escuchando música, están comiendo pizza, tomando Coca-Cola, y si la madre viene y le pregunta algo, le pueden responder también. Hagan la prueba en el consultorio, hagan la prueba. Cuando están en el consultorio, están mandando mensajitos, sí, ti, 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 ti. Entonces, yo digo, bueno, a ver, le voy a hacer una pregunta, me la responden al toque. ¿Qué está pasando? Estamos, se están produciendo, hay un cambio de paradigmas, se están produciendo cambios de funcionamiento de los cerebros. Antes, la escritura era con la mano, la grafomotricidad. El proceso miente de la información lineal. No podíamos estudiar, escuchar música, mirar la televisión y mandar mensajes. ¿Sí? Y las tareas, en general, eran de forma individual y la mayor capacidad de memoria. Resulta ser que hoy, la escritura es de tipeo, ti, 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 ustedes lo escuchan, ¿sí? Además, al usar las dos manos, estimulan los dos hemisferios. El procesamiento de la información lo pueden hacer en simultáneo. Entonces, estos son los chicos, los multitaskies. ¿Sí? Todo esto impacta en la sexualidad, pero por supuesto que sí. La exposición a contenidos sexuales se da mayormente a través de la televisión en el 75% de los casos. Pero también los chicos entran a internet y ven pornografía y ahí permanece la sexualidad, está siempre presente. Por lo tanto, en todo lo que hagamos, vamos a estar interactuando con nuestra sexualidad. ¿Qué pasa en el mundo virtual? Primero mandaban mensajitos, el texting, pero después me empezaron a mandar mensajitos con alto contenido sexual, el free texting. 4 de cada 5, el 90%, en edad escolar recibieron mensajes de textos con contenido sexual. Y más de la mitad recibió imágenes íntimas. Entonces, lo tenemos que poner a plantear. Esto es algo que está atravesando a todos los chicos. Vinculan drogas con excesos de mensajes electrónicos. Este trabajo de la American Public Health Association dice que aquellos que envían más de 120 textos, los hipertexteadores, o los hipernavegantes que están más de 3 horas, tienen más posibilidades de consumir drogas que los otros chicos. Uno de cada 10 mensajes se envía en contra de la voluntad del receptor y fuera de cualquier tipo de juego paqueteo. Y acá viene lo que es el ciberbullying o el grooming, que es una forma de un abuso sexual virtual. Bueno, hacen todo con las tecnologías. Filman, por ahí se arma el lío en algunos pueblos, porque los chicos filman a la seño. Yo siempre me pregunto qué características tienen las seños para que las filmen. Y yo digo, a mí difícilmente me van a filmar con una pollera larga. ¿Qué hacen con esto? Bueno, y viene el tema del sexting. Lo suben. Lo suben al teléfono celular, a la computadora y demás. Resulta ser que hace muy poquitos, muy poquitos días, se acaba de publicar la Escuela de Salud Pública en Michigan, un trabajo donde dice que el sexting en realidad no estaría produciendo tantas alteraciones psicológicas en los chicos. Porque a nosotros nos preocupa que suban fotos desnudos y todo ese tipo de cosas. Pero para ellos es tan común que en realidad está produciendo pocos impactos. Eso es lo que dice ese trabajo. Yo lo estoy investigando hoy en una población de chicos de diferentes estratos sociales en Santiago del Estero. También, ¿qué hacen? Comentan los encuentros sexuales en Internet. Y uno ve, por ahí entra y ve, lo cuentan sin ningún problema. Y algo que nosotros guardábamos con llave adentro, un cajón con llave, que era el diario íntimo, hoy tienen páginas. El Diary Open, que es un diario abierto, donde suben al diario y escriben, y escriben para que los demás lo vean y opinen. Esto es algo que Yagir Ibor hablaba en el 1967. Y él decía, estamos viviendo en la cresta de la ola del espectáculo. Donde la intimidad, dice Paula Sibilla, dio paso a la intimidad. Ya nada se hace en lo privado. Es público. Y hace poquito, Mario Vargas Llosa, el último libro que escribió después del Premio Nobel, donde habla de la civilización del espectáculo. Tienen todos más o menos la misma línea. El 54% de los jóvenes mira pornografía y dicen que es por razones educativas. Pero las miran y nosotros seguimos peleando. ¿A dónde vamos a enseñar? Educación sexual. ¿Y qué pasa en el mundo real? Del sexo y el exhibicionismo en la disco. Es un emergente de estas sociedades de la inclusión de los medios masivos en que el sexo empezó a hacerse explícito en todas las formas de la vida social. Y ahora le toca a ustedes los cordobeses. La sexo erótica. Una feria erótica seduce a los cordobeses. La séptima edición. Fíjense ustedes, en una atmósfera donde el único límite es la imaginación de cada uno. No hay tabúes ni prejuicios. Es la feria erótica sexual más importante del país que invita a la libertad más íntima. ¿Se dan cuenta cómo vamos sacando de lo privado para hacerlo público en todos lados? Esto es en Santiago del Estero. Detestan a menores realizando shows eróticos en boliches. Es escándalo por una menor que distribuyó fotos de su cuñada desnuda. Y esto me preguntaban esta mañana. En el interior, en el interior de la provincia. En Tintino, un pueblito que es chiquitito así. Y esto es en Palermo. No sé si hay alguien de aquí. Es la chica. El doguen, que es el sexo público. En las plazas, en los espacios públicos. Pero también vemos que cada dos adolescentes que tienen experiencias sexuales grupales, una fue forzada, como esta mañana hablaba. Y esto es una investigación que se hizo en una universidad en Estados Unidos y ellos comparaban qué pasaba en el 80, esto en seguridad en el sexo. O sea, si se habían o no cuidado en la primera experiencia sexual. Y bueno, se pasó en el 80 del 55% al 2012 a un 81%. Lo que pasa es que siempre pensando, pensemos en el color azul y pensemos en el color verde. ¿A quiénes nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos de protección? No es lo mismo los chicos de estratos sociales bajos que los de estratos altos. En ese pensar, en esas diferencias, fíjense ustedes, América Latina es la única región del mundo que en los últimos 30 años aumentó la maternidad de los adolescentes por encima de la región africana. ¿Qué nos está pasando? Esto es para que lo discutamos y lo charlemos. 322 adolescentes, estos son los últimos datos publicados por estadísticas mentales. Son madres por día. Fíjense ustedes, yo vengo haciendo el seguimiento de las tasas de fecundidad adolescente y estas son las de nuestro país. Tengo desde 1960 hasta el 2010. Y las tasas de fecundidad adolescente son altas. En el mundo el promedio es 54 por mil. Y nosotros, fíjense ustedes, en el 2000 eran de 63, en el 2005 de 63, y ahora en el 2010, que son las últimas publicadas, en el 67%. Esto siempre va a ser alto. No tendríamos que tener embarazos de nuestras adolescentes. Doctora Tinaria, ya terminé. ¿Cuál es el futuro de nuestros jóvenes? Lo charlamos después y lo discutimos. Muchísimas gracias.